Anuncia por favor Vamos a recordar el 20 de julio como el día que se retiró del espectáculo Vicky Xipolitaque Parece que el señor oyó las súplicas de la ciudadanía toda Y obró para que se produjera un milagro, Donia Vicky Xipolitaque abandonaría los medios por el bien de nuestra cultura y nuestra salud social Pero como que no me crees, señora Escucha la arrepentida con sus propios oídos ¿Cómo te vas a ver al Papa con una camiseta sin corpiño? ¿No tenés corpiño vos? En realidad yo no uso corpiño Uy, me agarró un tsunami seminal Bueno, pero una camiseta querida, una camisetita y... Yo fui a ver al Papa No, no se va a ver al Papa vestida así No se va Tiene toda la razón del mundo Avemus Papa De los pezones grandes No lo quiero comparar porque parece gracioso Pero si ustedes se acuerdan siempre decía que yo tengo dos Dos en... Dos en... Tiene las tetas, ¿verdad? Buenas tetas El Papa y Mickey son como mi debilidad ¿Qué? El Papa y Mickey son como mi debilidad Lo que dice es fuerte, es fuerte Ahí está la foto, ahí está la foto, ¿ves? Y ahora el Papa venía... Se caen los crucifijos, imagínate Eh, imagínate Yo no lo tomo como chiste, pero bueno Eh, sé que me estaba cerca el Papa No, pero si no tomás como chiste no vayas así Corta la bocha Claro Soy muy religiosa y muy respetuosa A eso se descuenta ¿Qué te dejó de...? Estaba cerquita y viajé, me pagué un pasaje yo y viajé a verlo Alabado sea Jesús Corrí todo para verlo también Me vestí a mi manera la más adecuada para mí Una cosa es la cuestión de fe Yo la respeto a Mickey porque me parece que fue muy atacada Y otra cosa es promocionar todo esto después de un momento de escándalo Toma pavo Antiguamente, viejas leyes, ¿saben qué hacían? Lo desenterraban y lo colgaban al pobre cadáver ¡Impacto! Ahora lo que quedó... Como a Jesús Como a Jesús Lo desenterraban y lo colgaban Como a Jesús No, no lo colgaron a Jesús Lo crucificaron Lo crucificaron Mira ¿Así? Yo lo escuché, lo escuché pero lo dejé pasar Lo dejé pasar Lo dejé sucio Lo dejé pasar No, me llamó la atención porque tan devota que va a ver al Papa y no sabe que murió crucificado Ay, no seas malo, como colgado yo me lo imaginé ya sé ¿Leíste toda la Biblia? No No, nunca lo leí, me la contó mi mamá y mi abuela ¿Entonces qué querés? Se hacen... Ah, que leo la Biblia No me jodas Miren, eh El tres veces campeón mundial Mick Fanning El australiano estaba sentado en su tabla esperando por su turno Cuando fue golpeado por detrás por un tiburón En el torneo de GBA ¿Puedo aclarar algo que estuve leyendo ahí? Que la gente decía es una vergüenza Tienen razón la gente, es una vergüenza Y me confundí en mostrar ese video Y no lo hice con maldad porque yo no soy mala gente Quiero que la gente se dé cuenta Que se den cuenta que les miente, les miente permanentemente Pido perdón a toda la gente que lastimé que iba en ese avión No fue con mi intención, mi vida también estaba en riesgo ¿Lo volverías a hacer? Sí, obvio, sí, fue una experiencia divina Sí estuve deprimida Fue un fantasma, esa es una actitud de cobarde Pero en un momento sí Es pescado podrido, mi vida Y dije, si el error soy yo y hago todo mal Hay que terminar con el error Hay que terminar con el error Tómame rasco, come plomo Y después dije, no, fue un fantasma de uso Es una locura No pensar, no pensar Soy como el yin y yang Yo me empiezo a pensar, ¿soy muy bien o soy muy tonto? Lo dejo a tu criterio ¿Lograste algún beneficio, alguna nota te pagaron? ¿Con todo el que lío? No, esto me jugó en contra Sí me llaman Hola Me llaman, me llaman mucho ¿Quién es? No estoy para cerrar nada Porque primero quiero yo descansar Pero a mi mente La quiero tanto padre, es tan buena Con la gente en la calle, ¿qué pasó? La gente en la calle es lo más En Paraguay Me abucharon Mira, llegó Lidia acá Mira, hasta mis panas No te veo ¿Qué haces? Hoy te encuentro Vicky Los amo Chicos, ¿qué no se verás? Contéstame eso, Vicky Vamos a repetirla Chicos, ¿qué no se verás? Contéstame eso, Vicky ¿Qué demás? Chicos, chicos, me van a extrañar Porque por un tiempo No, 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 no Un año Un año sin otra, Vicky Un año sin otra No, tanto no Para el verano yo ¡Ah! No sé, yo pensaba que cambia el mes Queda 15 días, es muy poco No digas eso ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste de volverlo a repetir? Banalizaste al Papa comparándolo ¿Qué significa banalizar? ¿Qué significa banalizar? ¡Ah! Que lo bajaste a nivel de Mickey No, bueno, pero entendí otra cosa ¡Ah! Lo único que tengo para decir Porque por un tiempito De verdad me voy a desconectar Voy a bajar el perfil ¿Cómo cambia tu vida? Hoy voy a hacer un vuelco tremendamente ¿Vas a estar más atenta a todo? Macho menos, macho menos Hoy bajo el perfil Por un tiempo de verdad me voy a borrar Voy a empezar a estudiar ¿Qué vas a estudiar? Escuchen y aprendan Quiero empezar a estudiar acrobacia Quiero empezar a estudiar acrobacia Acrobacia Pero justo acrobacia aérea Quiere estudiar la delirante esta Esperemos que no sea acrobacia aérea Hoy quiero un poquito desaparecer Esto de verdad va a ser lo último que hago Que se vaya de listo Conoce un solo movimiento del ajedrez El peor Y el segundo no lo pongo Luisito Bremer le dijo ¿Leíste la vida? No, en cuanto salga la compro No No No